Hola, soy Ana y hoy voy a probar dulces tradicionales guatemaltecos. Ahora estoy en Huehuetenango. ¿Quieren saber por qué? Porque algunos de ustedes me recomendaron aquí en Huehuetenango una tienda con muchos dulces tradicionales guatemaltecos. Entonces vine aquí específicamente para esto. Ya una vez hice un video sobre los dulces guatemaltecos, pero eran dulces de estipulas y eran dulces más como dulces de feria. Muchos de ustedes en los comentarios de ese video me dijeron que no eran dulces tradicionales, que tengo que probar más y más y más y me recomendaron algunos dulces también. Entonces hoy voy a probarlos. Entonces en Huehuetenango encontré la tienda de dulces tradicionales de Doña Flora y compré todo esto. La señora de la tienda me dio todos los nombres, entonces no es mi culpa si ustedes los llaman de otra manera. Aclaración. No como dulces todos los días y no les recomiendo comer dulces todos los días. Solamente voy a probarlos porque los quiero probar, porque no los conozco y porque son guatemaltecos. Y me gusta saber más de la gastronomía de Guatemala. Empecemos con este. Me dijeron que estos se llaman gusanitos. Vamos a probar. No es tan dulce. Yo esperaba que fuera más dulce. Me gustan. Tenemos algo así. Los llamamos algo como galletitas de arena. Algo así. Este se llama cocada morenita. Asumo que es de coco. Me gusta coco mucho, entonces vamos a probar. Me gusta muchísimo. Me gustan los dulces de coco. Probé algo así en Chelafer, pero era más grande. Me gusta mucho. Continuemos con este. Se llama redondita de jalea. Tiene que estar rellena con jalea. Vamos a probar. No puedo adivinar qué jalea es. Me gusta. Alrededor no es tan dulce. Pero jalea es dulce, entonces es como combinación de los sabores. Me gusta. Continuemos con estos. Este se llama suspiro. Me parece que va a aparecer al primero gusanito. Vamos a probar. Parece mucho a gusanito. Es dulce y arenoso. Tiene como estos granitos de azúcar. Entonces es muy interesante para masticar. Tiene como granitos. Me gusta. Este. Este es una canillita de leche. La probé antes. Me gusta mucho, pero vamos a probar ahora. Una vez más. Porque me gusta mucho. Sí, dulce de leche es lo mejor. Lo bueno de estos dulces es que están muy frescos. Continuemos con este. Aquí tengo cuatro sabores. Son bocadillos. Este es de fresa. Vamos a probar. Es muy suave. Se deshace en mi boca. Me gusta. El sabor de fresa no es tan fuerte. Vamos a continuar con el de piña. Oh. Este es más duro. Sapa de piña. Un poquito. Me gusta también. Este es de manía. O maní. Ya dije que tengo como alergia a manías. Me duele el estómago mucho. Pero voy a probar de todos modos. Porque ustedes lo querían. Me gusta mucho. Es que no puedo comer manía. Pero me gustan las manías mucho. Muy delicioso. El último bocadillo. Es de uva. No sabe a uva mucho. Solo es muy dulce como azúcar. Nada más. Este me gustó menos que los otros bocadillos. Estos. Estos son nuégados. Se ven muy graciosos. Vamos a probar. Es solo como pan. Pero con una cubierta de azúcar. Son deliciosos. Continuemos con este. Me dijeron que se llama borrachos. Vamos a probar. Muy delicioso. Tienen como tres capas. Una de pan. Otra no sé qué es. Pero es como jalea o algo. Pero sabe a canela mucho. Y esta cubierta. Me gusta mucho. Tengo que confesar. Me gustan los borrachos. Estos borrachos. Este. Se llama manjar. Y no me recuerdo de qué es y qué es. Pero vamos a probar ahora. Tiene alguna crema. Me informan que es la crema que se llama manjar. Me gustaron mucho. Continuemos con polvorones. Algo me dice que va a estar arenoso. Como gusanitos y suspiros. Muy suave. Muy suave. Y sí. Es arenoso. Pero más suave que gusanitos. Me gustan. Continuemos con este. Se llama dulce de chile cayote. Es algo como calabaza. Yo probé este antes. Pero estaba muy duro. Este. Es un poco duro alrededor. Porque tiene esta cobertura de azúcar o algo así. Pero adentro es muy suave. Y muy delicioso. Creo que porque es muy fresco. Me gusta este mucho. Continuemos con corbatilla. Parece un taquito con jalea. También es muy suave. Discúlpenme, pero nada especial. Como galleta con jalea. No es muy dulce. Es bueno. Pero al mismo tiempo. Me gustan otras galletas más. Cocadas blancas. Es todo lo que esperaba. Coco rallado. Con azúcar. Es muy duro. Pero me gusta. ¿Por qué me gustan los cocos? Muchos. Muchos de ustedes me recomendaban dulce de tamarindo. Ahora. Es la hora. Es la hora de probar tamarindo. Dulce de tamarindo. Creo que será muy ácido. Muy interesante. Es ácido. Pero con mucha azúcar. El sabor es muy interesante. No puedo explicar. Pero tiene bastante azúcar. Es básicamente azúcar. Con este sabor de tamarindo. Extrañamente me gusta. Me gusta mucho. Continuemos con este. Higo caramelizado. Honestamente sabe un poquito como chilacayote. Me gusta. Tengo que decir que en Ucrania también tenemos higos. Pero los comemos secos. Son muy secos. Pero muy dulces. Y también muy deliciosos. Este higo me gustó también. Y el último. Koloche de guayaba. Parece jalea. Pura jalea. Muy muy suave. Es muy chicloso. Muy interesante. Me gusta. No creo que tenemos algo así en Ucrania. Veredicto final. He aquí los cinco ganadores de mi corazón. Lugar número cinco. Bocadillo de manía. Lugar número cuatro. Dulce de tamarindo. Lugar número tres. Cocada morenita. Lugar número dos. Dulce de chilecayote. Y el ganador. El primer lugar. El único. Y el mejor. Borracho. Gracias por acompañarme en este video. Gracias por sus sugerencias. Me divertí muchísimo. Ahora sé más de Guatemala. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué más quieren que yo pruebe? Déjenme sus comentarios. Por cierto, quiero dar saludos a Anthony Méndez. ¿Quién hizo este dibujo de mí? Muy bonito. Muchas gracias. Miren quién les manda saludos. Mi nombre es Brian Monterroso. Soy de la Antigua Guatemala. Y estoy en la Antigua Guatemala. Un saludo a todos. Para no perderse mi contenido, suscríbanse a mi canal aquí. Aquí abajo están mis redes sociales. Y si quieren ver más de mí, aquí está mi otro video. Gracias por ver mi video. Soy Ana, la ucraniana. Nos vemos la próxima vez. Пока, увидимся.